¿Quiénes son los responsables del ataque contra los tres carabineros que lamentablemente fueron asesinados este fin de semana? Ni idea. Nadie sabe. Solamente estamos diciendo ya. Existen tres tipos de actores en la zona. Si bien nosotros acá solamente vamos a dejar cosas abiertas porque no podemos asegurar nada. Tenemos que ser altamente responsables. Creo que este fin de semana vimos mucha irresponsabilidad en los medios de comunicación suficiente. ¿Y en políticos? Es que ahí hay una... Es interesante. Ya vamos a entrar en ese debate. ¿Quiénes tienen la culpa? ¿El chancho o el que les da la flecha? Yo siempre me lo pregunto. Hassan Akram, ¿qué le pareció a usted esto que pasó el fin de semana y que genera tanta incertidumbre y sensación de pesar en la comunidad? A ver, yo creo que este acto evidentemente es de suma gravedad, además de una situación personal trágica para tres familias. Es también una tragedia a nivel nacional y genera mucho temor en la población general. Ahora, para perseguir delitos de este índole es absolutamente clave entender su naturaleza. Daniel tiene toda la razón cuando dice, no tenemos información sobre los autores materiales de estos hechos. Entonces, no podemos, no debemos y no tenemos las herramientas para especular acerca de la autoría. Pero sí podemos hacer ciertas clasificaciones de los hechos. Creo importante en ese sentido distinguir entre distintos tipos de criminalidad. Y cada tipo de criminalidad tiene una estrategia de persecución penal y una estrategia de orden público asociada. Pero es distinto la delincuencia común, el crimen organizado y el terrorismo. La delincuencia común también siembra terror. Si un joven te topa en el metro, te golpea y te saca el celular, eso no es de ninguna forma ni crimen organizado ni terrorismo. Pero la persona que ha tenido un asalto de ese tipo, que es violento si la persona te empuja, tiene miedo. Tiene una reacción física natural de adrenalina, de una sensación de vulnerabilidad. Entonces, todo tipo de delincuencia genera terror. Pero no por eso es en sí terrorismo. Hay que distinguir las cosas. Delincuencia común se distingue por ser, en general, algo oportunista, algo de muy pequeña escala. Mientras que crimen organizado incluye el elemento de planificación y coordinación. Son personas que, de la misma forma que la delincuencia común, lo que buscan es netamente un beneficio económico. O un beneficio personal. Entonces, cuando hablamos de crímenes, delitos, en general estamos hablando de personas que asaltan bancos o que roban el celular. En general, para asaltar un banco, uno necesita un grado de organización muchísimo mayor. Pero, al final, la motivación es la misma. En contraste, actos de terrorismo son distintos porque se busca enfrentar el Estado. Se busca, no simplemente un beneficio económico, sino principalmente sembrar terror en la población como objetivo. Entonces, por eso, delincuencia común, crimen organizado, terrorismo. Dentro de la zona existen actores que podrían cometer esos tres tipos de actos, innegablemente. Entonces, de los actores que existen en la zona tenemos un enfrentamiento histórico, estructural, político y social que involucra, por supuesto, grupos de resistencia mapuche, como la CAM, como el grupo de resistencia del afguenche y varios más. Al mismo tiempo que tenemos grupos de ultraderecha armados, muy violentos, como APRA, que son supuestamente grupos de autodefensa. Es la misma lógica que los paramilitares colombianos que se organizan contra la FARC y después son responsables de la mayor parte de los actos de violencia, asesinato y tortura en esas zonas. Entonces, sabemos muy bien que cuando hay situaciones de resistencia, sobre todo rural, con un Estado de derecho bien débil, se genera este tipo de situación donde los grupos de autodefensa son igual o peor en el nivel de violencia que los grupos que están haciendo resistencia al Estado. Después tenemos también, en este punto de fondo, los forestales con sus guardias armados. Exacto. Entonces, una mezcla de esos tres grupos. Incluso hay condominios que tienen corriendo. Grupos de reivindicación mapuche, grupos de autodefensa de la ultraderecha y los forestales. ¿Quiénes son los responsables del ataque contra los tres carabineros que, lamentablemente, fueron asesinados este fin de semana? Ni idea. Nadie sabe. Solamente estamos diciendo, ya, existen tres tipos de actores en la zona. Resistencia mapuche, grupos de ultraderecha de supuesta autodefensa y las guardias de los forestales armados. Esos son los tres grupos que existen. Y hay tres tipos de posible acto de delincuencia. Delincuencia común, crimen organizado o terrorismo. Eso es todo lo que se sabe hasta ahora. La pregunta es, ¿cuándo va Gabriel Boric a la zona con la comitiva de los parlamentarios, del Poder Judicial, de todo lo que está haciendo una representación del Estado en una situación donde el Estado ha sido puesto en cuestión, control territorial de la zona con Estado de sitio? ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer el poder político, más allá del acto de hacer presencia en la zona, a abrir el debate? ¿En una situación de desconocimiento acerca de los hechos que dieron resultado en esta tragedia? ¿Con el conocimiento mínimo de lo que ocurrió? ¿Cuáles son las políticas públicas que ayudan para avanzar al respecto? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.